Te voy a dar entonces, ¿dónde estás Pepe? Dios mío, de verdad, espero no llamarte J y espero que no se me pegue la tontería que llevo últimamente Porque no es de medio normal Hola a todos, ¿cómo es? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like ¡Estamos en The Run con Pepe! Y con mi pescado, he hecho una pausa dramática porque te has olvidado de mi pescado y tenía que tener protagonismo Y yo, Pepe, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy yo y está mi pescado Me he rayado, es que claro, si no me lo presentas, no me dices el nombre, pues yo no sé cómo presentarlo Eh, bueno, hola Cristal No se le llamarán pescado y ya está, ¿no? Te presento a mi pescado Nemo Nemo, Pepe, un poco de originalidad, por favor, que ni siquiera se parece a Nemo ¡Eh, eh, agárrame la manita! Vale, ya está Bueno, de milagro te has salvado, ¿eh? De milagris Sí, sí, uy, 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 uy Toma, toma ¿Qué? Muy bien, muy bien Soy una crack, ¿eh? Cristal a temeraria Totalmente, me la estoy jugando Eso, eso, tú abriendo el camino No, la está abriendo la otra chica Ah, pues nada, yo sigo Claro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, que le he dado un pelele! ¡No, no, me he pescado! ¡No, no, que ahora me da a mí! ¡Ay, ay, socorro! Mira, me he quedado asustado y todo Pero, ¿por qué ha tardado tanto en pulsar esa trampa? Creo que la habrá pulsado dos veces La de que se caen los bloques en el agua Mira, yo ya no sé, de verdad Estoy un poco asustada Toma, se la han cargado Voy primera Solo quedáis tres, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso, no! ¡Eso era trampa! Te he visto, te he visto Eso está hiper bugueado O sea, ya los he activado Y aún así Te han reventado O sea, te han seguido hasta la muerte Pero eso era en trapa Y estaba fuera de su límite Y si ni siquiera me han tocado Sí, sí, sí ¿Cómo ha pasado esto? Estoy de acuerdo O sea, ha sido completamente injusto Ala, una vez que Pepe está de acuerdo conmigo Con que no me ha matado justamente, Pepe Pero no, más veces Últimamente estás muy hater conmigo Mentira, jamás ¿Cómo que mentira? ¿Qué haces caminando si estás pescando? ¿Me lo cuentas? Puedo hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Ay, pues mira, muy bien, ¿eh? Me parece correcto Mira, podría hasta sacarme un moco Pero no lo voy a hacer ¿Qué pasa? Todo el mundo se saca mocos No digáis mentiras Pero... Así de gratis no lo sueltas ¿Cómo que no? Pues estás pescando Tienes tiempo Te estás ahí, tranquilamente Te pica la naricilla El dedo va automáticamente Pues claro Eso, yo que sé El petróleo Ay, por favor Esto yo no puedo con estas cosas De verdad ¡Hala, hala, hala! Todo el mundo lo oyo ¡Javier! Un saludito Que te he visto con la camiseta Pero oye, no sé si me suena Que has jugado hace poco Por favor No me hagáis ser pesadas Estoy diciendo últimamente Que no seáis egoístas En caso de que sea así, ¿eh? Que a lo mejor me estoy equivocando Pero... Pero quiero decir... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No, no, no! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No, Lea, Lalo! ¡No, Lea, Lalo! Pues a mí sí de lleno Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que digo que por favor No seáis egoístas, ¿vale? Que si habéis jugado hace poquito Sea Javier o sea cualquier otra persona Dejad espacio durante unas semanitas, ¿vale? Y dime, Pepe ¿Cuál es tu enfocamiento ahora mismo? Pues mira, ¿dónde estás? ¿Me sigues, no? Sí, sí Pues mira He llegado hasta aquí Hasta la plataforma Sí Y a veces A veces la roca En lugar de ir cuesta abajo Se cae por aquí Sí, exacto Por eso he intentado tirar Creía que iba a caer Creía que iba a caer Y se ha saltado como así Pero no es Y me ha matado Le está explotando la cabeza ahora mismo Bueno, es que a lo mejor se ve A lo mejor se ve en el vídeo, ¿eh? Porque como estabas justo detrás No, porque estaba corriendo así En dirección contraria Entonces creo que no te he visto Estaba intentando huir, ¿sabes? Y no me ha servido Porque yo también digo Yo que sé Como a veces se va por la plataforma Voy a seguir para abajo A ver si no me pilla Me ha pillado Pero de pleno, ¿sabes? Súper triste todo Pero esto va a estar aquí mucho tiempo Madre mía Nos ha caído Pues nada Este que está aquí El único superviviente Solo queda uno Sí, no se tira Vale, ¿puedo pasar de largo? Uy, que me caigo De verdad No va a ganar Le va a pillar la mano O sea, si es que está aquí Esperando ¿La mano? ¿La mano está para atrás? ¿Qué me estás contando? Sí, sí Pero es que no se mueve Porque sabe que esa trampa es mortal Esa trampa es de las peores Ah, que está ¿Dónde? ¿Pero dónde se ha quedado? En lo de las piedras que giran ¿En serio se ha quedado? Pero si me ha parecido Verlo más adelante No Ahí se ha quedado Y no se va a tirar Ya te lo digo Pues entonces Ah, vale, sí Y la mano le va a acercar Pero qué tontería acaba de hacer, ¿no? No sé Ah, ya se ha suicidado Pues nada Das the game Eso es Das the game Oye, haremos una partida bien Oye, ¿qué pasa? Estoy quedando Bueno, más ridículo Que de costumbre Bueno Nadie lo sabe, Pepe Así que lo que pasó Antes de empezar a grabar Nadie lo ha visto, ¿vale? Porque no estaba grabando Entonces no vamos a decir Qué es lo que pasó Porque fue muy ridículo Por ambas partes Eso Estará en el olvido Sí, sí Totalmente Me parece correctísimo Aquí pescando experiencia A ver si te alcanza Oye, por cierto ¿Qué pasó al final con tu pescado? Que es que no me acuerdo O no lo dijiste Se llama Nemo Se llama Nemo Que no, me gusta Nemo Nemo es Nemo Que es su primo del Pacífico Bueno, si Nemo será del Pacífico Sí, porque Si está en Sydney Sydney, Australia no Sí, es Pacífico Eh, J J J Mira Dime Me callo Qué fuerte De verdad Eso es lo que me aprecias Eso es lo que me aprecias Que me confundes Pues perdona Pero ayer Te nombré A ti Llamándolo a él No sé cuántas Te han matado las manos Quieta No, no Quieta 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 ¿Qué pasa? ¡Ya está! ¡Hala! Las manos Me habían tocado entera Por todos lados Y no me han matado Qué fuerte ¡Hala! Claro, me he querido quedar quieta No vaya a ser que en un movimiento Eh Detectaran que estaba ahí Y me mataran Pero no me han matado ¿Cómo es posible? De verdad Yo no sé Madre mía Qué cacao tengo en la cabeza De verdad Necesito Podría haber pasado Aunque está Bueno, es que como corre tanto Necesito dormir más Y eso que ya he dormido hoy Y estoy bien Pero qué barbaridad Aquí se caen todos Aquí se pueden caer todas Eh Aquí todas se van Ah Es imposible Es que hay unas trampas Que de verdad Son Es que no se pueden pasar Claro, es engañar Y que lo pulse Sin que tú estés No No, pero si el otro le da Estando en el Uy, uy, uy No sabía que había la trampa Si el otro le da Estando en el segundo Ya Es imposible Ya mueres No, no es que Es imposible No sé que la sincronización De Roblox esté mal Vale ¡Ja, ja! Lo he intentado Fracaso, fracaso Fracasaste, compañero ¿Es que se puede pasar por el burle? No, no Te pilla igual ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡He pasado, he pasado! Muy bien, muy bien Justo iba a pasar yo Vete, vete A ver si se va por ti Ahora le ha dado la trampa Corre, corre Crestal, tú puedes No importa Aquí salen manos Pero las manos antes no me han matado No me matarán ahora Y esto me lo paso yo por aquí ¡No, no! ¿Te ha dado? Si no estoy muerta Eh... ¿Alguien puede explicarme por qué No estoy muriendo? ¡Ah, bueno! Hay una pierna tuya aquí Hay una pierna tuya Pues yo las tengo enteritas, ¿eh? Ahora mismo Pues ahí había una pierna tuya ¿Alguien me puede explicar Por qué no estoy muriendo ahora mismo? Si me ha dado dos trampas Es que no Parece que llevo hacks O sea, yo misma lo estoy diciendo En mi vídeo vascoja Pues no Yo estoy viéndolo todo Perfecto No entiendo nada ¡Oye! 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 ¡Es mío! ¡Es mío! ¡¿Qué es esto?! ¡Ultraje! ¡Estafa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He ganado He ganado ¿No? ¡No! Sí ¿A ti te pone que has matado al killer? Mataste al killer ¡Qué fuerte! ¡Me lo ha quitado! Cristal, déjame ser feliz por un... Escucha, no, no Te digo una cosa No me molesta Porque... No, 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 no ¡Qué narices! Porque he debido morir dos veces Porque las trampas me han tocado dos veces y no he muerto Había una pierna tuya por el camino Yo lo he visto O sea, es que lo he visto Pues no Yo me veía entera Pero es que la trampa del fuego me ha golpeado completamente Se ha visto como que yo he hecho una especie de convulsión ahí Y he seguido de largo ¿Qué ha pasado? Eres... La... En lugar de la asesina fantasma La asesinada fantasma No sé Soy invencible Me gusta Pues nada, prueba Prueba a ver si puedes control Sí, claro Déjate Déjate de historias Por favor ¿Ha matado a alguien? Eh... Aquí Aquí ha muerto una persona No sé por qué Pero ha muerto una persona Se le van, se le van, se le van Y se le fue Una se ha quedado debajo de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! ¡Corre, plátano! Dios mío En serio Tengo que pensar Cómo te tengo que llamar Para no confundirme Joder, pues empieza por Pepe Pepe parlo ¡Ya! Pero que me va a salir otro nombre Es que, claro Si estoy 10 horas Con una persona Todo el rato También te digo que Jota Es que son nombres cortos Los dos Entonces Te iba a decir Que también te digo Que yo soy José Ya, ya Pero a ver No estoy acostumbrada Yo para nada Te relaciono con José A ver si me entiendes Pero claro A ver Es que voy a intentar explicarme A ver si la gente me entiende Y también le pasa La misma situación que a mí Yo Prácticamente Todos los días Hablo con Pepe Casi siempre Grabamos juntos Entonces ayer Estuve 10 horas de directo Con Jota En stream Y... O sea, sí En stream En Twitch Ay, me la voy a jugar mucho Buah Buah No Y ahora que estoy lejos Me mata Pero de qué va esto Buah, te has quedado Un poco partida No es justo Pero bueno Eso Que estoy siempre hablando Con Pepe Entonces Ayer estuve 10 horas De stream con Jota Y le llamé 500.000 veces Pepe Y ahora De estar Intentando Llamar a JJ Llamo a Pepe Jota ¿De qué voy por la vida yo? Así no se puede De verdad ¿Qué problema? Tengo un cacao Y ya no solo Con vosotros dos Sino que también Llamo A más personas Por diferentes nombres Es que no sé Qué me pasa últimamente Cristal, Cristal, Cristal Que estoy llegando Sí, venga Pepe Tú puedes Pero de verdad Me cuesta No, no está No está, no está Tú sigue adelante No lo he visto Oye, Cristal Voy a ganar una partida Bien La otra no la cuento Que la podrías haber ganado tú No, la otra la ganaste Perdona O sea que también se cuenta Pero de verdad Estoy súper indignada Primer punto Porque antes Me mataron Y no morí Que bueno Eso al fin y al cabo Pues no molesta tanto ¿No? Porque quieres ganar La partida No, no, no me gusta Pasan cosas raras En fin Yo creo que por aquí Podemos dejarlo Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado Dígame Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós